El pasado martes 15 de octubre, la banca PyME del Banco de Chile realizó su séptimo encuentro de empresarios en la ciudad de Temuco, junto a casi 300 asistentes entre clientes y ejecutivos del banco. El evento, el cual se llevó a cabo en el Hotel Dreams Araucanía, fue escenario para que las PyMEs de la región tuvieran la oportunidad de aprovechar las herramientas que el banco les ofrece para el mejoramiento de sus empresas. Estamos muy contentos de estar acá en Temuco, la verdad es que Temuco es una plaza súper importante para el banco, una de las principales capitales de regiones de Chile. Ya hace cuatro años que estamos haciendo estos eventos PyME y por lo tanto Temuco tiene que ser una plaza obligada. Creemos que Temuco es un motor fundamental en el desarrollo de la novena región. Para los clientes esperamos que acumulen herramientas necesarias para su gestión del quehacer diario. El aprender a innovación, lo que es creatividad, lo que es diversificación, lo que es saber diferenciarse, son herramientas que seguramente les van a permitir en su día a día hacer mejor las cosas en cada uno de los negocios que tienen. Estamos muy contentos de poder recibir a los clientes en este nuevo encuentro PyME en la ciudad de Temuco. Es una instancia que podemos relacionarnos, podemos vincularnos, podemos asesorar a los clientes y podemos escuchar su requerimiento en nuestro banco. La jornada transcurrió con las charlas de los respetados panelistas, quienes siempre acompañan al Banco de Chile en sus encuentros regionales. Entre ellos Nathan Pincheira, economista senior de Banchile Inversiones, el especialista en marketing y estrategia Guillermo Vilancio y Eduardo Puli, gerente general de Google Chile, quienes se encargaron de entregarle a todos los asistentes importante información y consejos para el desarrollo de sus negocios. Mira, en todos los encuentros, bueno he venido como a tres encuentros del Banco Chile y siempre salgo con algo a favor. O sea, de todas maneras hacer contacto, conocer a otros empresarios, me pongo a conversar con gente que tiene, al final hacemos enlaces, alianzas que se usan mucho ahora. En este encuentro particular, por ejemplo, me interesó mucho lo de Google AdWords. De hecho, voy a inscribirme enseguida. Mira, es primera vez que vengo a este tipo de eventos, me parece muy bueno, ayuda mucho y reafirma lo que uno ya de alguna manera global sabe. Y además, el hecho que sea dicho por personas que son autoridades en el tema, es muy bueno. Mira, hasta el momento ha estado súper bien, es interesante. Hay datos relevantes que uno debe considerar y que no muchas veces tiene acceso a esta información. Me parece muy bien y ojalá que se siga haciendo esto más seguido. La presentadora del evento, Soledad Oneto, también se mostró muy feliz de estar participando en esta gira que ofrece el Banco para las Pymes alrededor del país. Bueno, estamos ahora acá en Temuco, muy contentos además de llegar hasta el sur, siempre hablándoles a las Pymes, pero más que hablándoles o entregándoles conocimientos, inspirándolos a crecer, a soñar en grande. Yo creo que las posibilidades están para todos, más aún con el Banco de Chile como respaldo, con el apoyo de los partners. Hemos tenido una súper buena jornada, muy interesante y me encanta ver cómo en cada encuentro la gente, nuestros invitados, toma nota, apuntes de lo que está ocurriendo y eso nos deja muy satisfechos. No solo hay inspiración, sino también hay algunos datos y conocimientos que se llevan, así que estoy muy contenta nuevamente de participar en esto. Durante el segundo bloque de la jornada, se le hizo un reconocimiento especial a Alejandro Martini, dueño de Inversiones Araucaria, una empresa dedicada a la fabricación y venta de productos gourmet naturales, como mermeladas y salsas artesanales. La verdad es que muy agradecido del Banco de Chile, un reconocimiento para una Pymes como uno importante y bueno, Pymes, pero no pensar como Pymes. La verdad es que creo que estas reuniones, estas charlas, estos seminarios son muy motivadores para la pequeña y mediana empresa y felicitar al Banco por lo que hace. Yo creo que estas son las cosas que hace grande un país, hacen grande a las personas y los países salen de su desarrollo. El evento finalizó con la entrega de algunos regalos que fueron rifados entre los clientes del Banco de Chile. Este año continuaremos recorriendo el país, llevándole a todas las Pymes de Chile lo mejor en encuentros para empresarios. No se pierdan de la oportunidad de participar en estos eventos. Porque en Banca Pymes del Banco de Chile, tu emprendimiento es nuestro desafío.